Venga, hola, buenas tardes. Empezamos sin dilación para que dé tiempo a tomarnos esta bombita del vino que nos invita a acompañar a Teresa. Queridos amigos y amigas de la tertulia literaria del Ateneo de Cádiz, casi sin darnos cuenta hemos llegado a la última tertulia de este curso 2023-2024. Durante el mismo, antes de acabar el año pasado, asistimos al fallecimiento de nuestra querida Rafaela Becerra, que condirigió conmigo durante años esta tertulia. Recuerdo con emoción el acto de homenaje que le dedicamos a su familia y sus amigos. Ella siempre formará parte, de una manera u otra, de nuestras vidas y de esta tertulia. Como podéis ver, hoy ha aparecido el número 5 del cuaderno literario del Ateneo de Cádiz. Ha costado. Hasta hoy no me he entregado estos poquitos ejemplares que se han editado, pero al final es una realidad innegable. Debemos felicitarnos porque en él habéis colaborado muchos de los que asistís mensualmente a esta tertulia. Bien sabéis que el cuaderno está abierto a todos los que acuden mensualmente al Ateneo, sin restricciones de ningún tipo. Respecto al tema de este mes, ya sabéis que es, te regalo una flor. En realidad, como expliqué en su momento, una flor puede ser entendida de muchas maneras. Una flor es sinónimo de algo bonito y delicado. Esa flor tan especial que regalamos puede ser un abrazo, un libro, un poema, una sonrisa o unas palabras de aliento cuando estemos cansados y abatidos. Pues nada más. Al terminar el acto nos tomaremos, si da tiempo, una copita de vino, cortesía de nuestra compañera Teresa. Y nada más. Empezamos la tertulia. Y muchas gracias a todos y todas por vuestra presencia. Prontitud, por favor, en las intervenciones. Si no, no da tiempo a... Yo he traído un poema que, de acuerdo al título de la tertulia, se llama Te regalo una flor. Te regalo una flor. Es mi sonrisa, ligera y clara como son los días. Tómela y lúcela con alegría. Envuélvete con ella, es canto y grisa. Te regalo una flor. Es mi inocencia, la del niño que fui buscando un cielo. Te entrego mi memoria y mis anhelos. También llevas la fe de mi conciencia. Te regalo una flor. Son los sollozos que he derramado solo, sin complejo. Son de luto a menudo. Otros, de gozo. Te regalo una flor. Es la esperanza que tengo puesta en ti. Es el reflejo del amor que le tengo y mi confianza. Bueno, Pepe. Pepe. Bueno, empiezo, empieza esto conmigo. Este, yo voy a recitar, este lo tenía escrito de hace unos años. Opo, opo. De hace unos años. Y es la flor del olvido. Dice, por más que busco y rebusco, no encuentro ese jardín donde nace la flor del olvido. La que cura la sin grazón. La que pone calma en los sentidos. La que hace que la mirada regrese de ese mundo perdido. Y que de la mente se fumen los sueños, esos sueños infinitos. El que hace que la cordura regrese al mundo en el que vivimos. Por más que busco y rebusco, no encuentro ese jardín donde nace la flor del olvido. En él dicen que nada se marchita, porque el tiempo es su aliado y es su mejor amigo. Solo la fragancia del efímero, abona con su silencio los corazones heridos. Donde se cura la cicatrice, la que deja la vida de lo vivido. Por más que busco y rebusco, no encuentro la flor del olvido. Pues nada, Vicente, seguimos. Ya sabéis que hoy vamos un poquito ligeritos con idea de que nos dé tiempo a tomar una copita. Por eso ruego que seamos breves en todo y también que no nos sentamos en explicaciones ni nada. Sí, sí, perfecto. Voy a cambiar de gafas. Bueno, este poema que os voy a recitar está dedicado a Carmen, mi compañera de vida. Se titula El Alameda. El Alameda conocí a una mujer. Es buena y dulce como la vida. Algo se cayó y al recogerlo nuestras manos se encontraron. Y una sensación de atracción se reflejó en nuestras miradas. De pronto, en medio de una abierta y tímida, con una luz prístina y un cielo azul, nuestros cuerpos vibraron dentro de un entorno gozoso, sintiendo un amor singularmente maravilloso. Nos acabamos de conocer y la confianza ya es plena, pero ella trémula se escapó, con la embriaguez de su perfume, casi adormecido, y con el paso de un atardecer enrojecido. De su melena elástica, rubia y dorada, surgía un olor algo salvaje, mezcla de las mitle y vinhuy, bruñido y recuciente. Besos de satén y lino, ojos de jade, musa con la frente plateada y la sombra de efímeras señales, tu limpia mirada y tu pureza templada en la alameda, amor y otros regalos topersos. Gracias. 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 Pues Mateo. ¿Mateo? 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mira, mientras Mateo se prepara para la próxima revista solo del primer, la primera tertulia que tuvimos me mandasteis el poema, pero de las otras no. Para hacerla, que a mí me gustaría tenerla preparada para octubre, cuando empecemos, pues por favor, los que estén interesados, que me manden sus trabajos y la voy preparando, que para eso tengo yo dos meses. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias. Margarita is también para que es coqueta con colgantes de campanilla Where there will be a prendidas con los huevos de colour, entregándose a la vida, despertando a los amores. La sencilla margarita deshojarán el amor. Esas lindas señoritas nos dirán… me amas o no. Para consumar el romance de este colorido de roce, besándose entran en trance el jazmín y la daba de noche. Nuestro amigo estremeño. ¿Vas a leer algo? No me sale ahí. Venga. Vale. Yo sí puedo... No, pero tiene que ser rápido. Tiene que ser muy rápido. Humberto. Algo sobre la planta. Una flor, una sonrisa, un regalito. Que queramos hacerle a alguien este plato. Hola, Humberto. Muy buenas tardes. Alegró. Ay, no he hecho fotos. ¡Qué bellas! ¡Pero qué bellas son las flores! ¡Qué bellas! ¡Qué bellas son las flores! En los claros azules amaneceres se esparcen colores relucientes. Flores por caminos ondulantes. Flores por caminos ondulantes brotan, brotan tiernas flores amarillas. Flores por caminos ondulantes, son las más alegres florecillas, brotan blancas, blancas flores perfumadas, dan paz, paz, mucha paz y armonía a todos. Brotan flores, brotan flores, lilas, violetas y moradas. Adornan montes y marismas. Son para las enamoradas. ¡Qué grandiosa y divina naturaleza! Nos regalan flores con su belleza. Plasmados en diensos paisajes con espiritual y mágico mensaje. ¡Buenas gracias! Pues, Yayo. Hola. Hola a todos. Olor a Dama de Noche. Yo antes era una asesina psicópata sexual. Mi vida se columpiaba en un tío mío de sensaciones extremas. Después de cargarme a la monitora de yoga, al vecino ruidoso del segundo B y al repartidor de Amazon, y con la policía pisándome los talones, decidí cambiar mi destino. Se acabaron las obsesiones, los crímenes fortuitos y los polvos desenfrenados. Decidí pasar desapercibida y mezclarme con gente normal, gente de bien. Me integré en la tertulia literaria del Ateneo de Cali. Quería alejarme de mi pasado, así que no tuve más remedio que aprender sobre el narrador omnisciente, el monólogo interior y hasta el realismo sucio. Me integré en el grupo perfectamente. Era una masa. Pero creo que poco a poco se me iba viendo el plumero, porque si el tema era hacer un texto sobre un lago, los sueños de volar y el sosiego, yo sin darme ni cuenta en el picnic me cargaba a mi marido, envenenándolo con lo primero que pillara en el botiquín de casa. Si tocaba el tema amor romántico, me la ingeniaba para una vez terminado el preámbulo, con champán, rosas y coqueteos, y llegado al lecho amatorio, aplicar una técnica antigua pero infalible, la asfixia sexual. Un poquito menos de aire al practicar sexo, y a lo mejor ni lo cuentan. No deja huella y ven morir ante tus ojos a esa amante pesada y mediocre. Mi vida pasada era una fuente inagotable de inspiración, y lo mejor era que mis compañeros ni se coscaban. Ellos decían, ¿qué imaginación tiene la compi? Imaginación. Hoy toca redactar algo relacionado con Te regalo una flor, pero mi mente vuela al viaje del incenso, en el que me cargaba un jubilado de astilleros. Y es que se lo merecía. Se pasaba bailando con todas hasta que a la una de la mañana los echaban del salón del hotel. Cuando más enfrascados estábamos los tertulianos ateneístas y Ramón Luque, el moderador, compartiendo textos, y de lo más profundo de mi ser brotaba poéticamente aquello de que el olor a dama de noche impregnó mi infancia, sonó un to, 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 y un se puede. Pensaba que era alguien que se retrasaba, pero no. Oh, no me lo puedo creer. Esto sí que es increíble y no mi cambio de vida. Es la policía local. Sí, habéis oído bien. La policía local se ha alejado de sus cómodas oficinas, con el beneplácito del enlace sindical, sin emolumento extra y en un alarde de esfuerzo laboral. Están aquí y con cara de circunstancia argumentan que vienen a detenerme. Yo me mato en decirles que no soy una asesina, que soy escritora polivalente, que voy a tertulias y presentaciones y que tengo un libro recopilatorio que voy a autoritar en nada. Esta policía es tan obtusa que ni se entera y aseguran que me arrestan. Pero bueno, no es justo que se vayan a la playa o a las mesas electorales. Hoy trabajan. Hay flores, perdón. Venga. Venga. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, yo traigo dos poemas. Uno se llama Es mi secreto. Traía tres, pero voy a leer solamente dos. Y el otro se llama Hoy te regalo una flor. Te regalo mi secreto. Quiero confesarle a la luna mi secreto para danzar con ella cada noche. Volar hasta tus sueños pausados y allí besarte con besos de almíbar que endulzarán el silencio de mis lágrimas. Y en ese momento haré un trueque por sonrisas y un revoltoso baile de miradas. Quiero confesarle a la luna mi secreto para danzar con ella cada noche. Quisiera corromper al mediodía que me trae tu voz desde muy lejos y así convertiría nuestro fugaz hasta luego en lindas estrellas centenarias que brillasen en eterno sueño. Y quisiera decirte, tanto decirte quisiera, traen rapsodias de azul cobalto envuelta en gasas de magnolias mas el momento nunca encuentro que se prodigue púrpura nuestro eterno encuentro. Y este se llama Hoy te regalo una flor y hoy hoy te regalo una preciosa flor esa tímida flor que caída se quedó en mi pequeño jardín vino planeando desde esa bella jacaranda y hoy hoy te regalo una preciosa flor nada especial necesitas ni minuciosa atención pues llegaste presurosa cabalgando sobre el viento mas el fue quien te regaló y hoy hoy te regalo una preciosa flor te presentaste valiente en mi pequeño jardín atesorando entre tus delicados pétalos toda la esencia del sol barnizada estás del más codicioso secreto que al recogerte hoy con un cuidado especial te rocié dulcemente con brindas pequeñas de un estimulante amor y hoy hoy te regalo una preciosa flor al cogerte entre mis dedos a mis recuerdos llegó el poeta de Platero y yo el gran poeta de Mover al decir ¿el amor? ¿a qué huele? yo humildemente respondo y torpe me apresuro a escribir el amor huele a limpio a esa carta perfumada al aroma de la justicia a una sonrisa inocente al gesto hermoso de la paz a entender que otro mundo es posible y hoy no dudaré en incluir a esta pequeña flor que hoy cogí para ti pues al dártela ella representará por siempre lo más hermoso que nos vincula a los dos aplausos y este para otro día venga toma guárdalo aquí en este plástico venga gracias muchas gracias pues Ignacio Santos ¿seguimos con las flores? en este caso incluso para los ausentes Anlegada presa princesa del jardín de primaveras hurtadas tu reinado lo silencia los ahogos de mi garganta las infinitas noches sin lunas velaron tu mirada exausta no hay alivio para mis ojos ni sosiego para mi alma preciso que tus pétalos bruñan mi ajada esperanza inhalar tu profundo aroma sea el elicir para mi calma mi dicha es tu belleza aunque en mi piel tus espinas hundan como lanzas sujeta tu tallo como anlegada presa quiero permanecer atada tú reina del campo santo tú mi rosa escarlata alivio alivio en las penas venga frágil frágil quebradiza sometida al sinsentido consciente de los embates que le infiere el recio y abrasador viento de levante en imposibles corzos se sostiene cómplice de vida azarosa silenciosa envuelta en sutiles gemidos por el empuje arrollador de un aire desbocado que la somete y abraza intacta aún su belleza con vestido púrpura elegante y sumisa admite su destino la arrogante bucambilla bueno bienvenido bueno voy a quitar un soneto flores que son anhelos para mi tierra dice así el poder de cuatro rayitos de sol transformó a Caín en una mujer y vencida el hambre que siempre rondó los campos de trigo rodean al ciprés con vientos de lucha y brisas de amor mujeres y hombres anhelan vencer sobre los que quieren segarle su flor y llamas al monte le hacen prender es el soplo de mar que nunca faltó sensatez humana que sabe entender que viene de vuelta aquel que llegó que andar el camino consiste en volver superando errores si al espejo vio alzando la mente abriendo los brazos queriendo crecer jose manuel misera buenas tardes ya leo muy cortito los dos son del presente pero si los veo por separado pero si los veo por seguido el primero pasaría al pasado y el segundo se quedaría en el presente no habla de una flor pero está dedicado a una flor cada uno que entienda cuál es la flor el título es me siento seguro arriesgaste en el amor de pasión afecto compresión y tolerancia por eso yo vivo y muero por ese cariño incondicional de ternura que tú me ofreciste un día y aún lo conservo porque mi supervivencia está basada en la fuerza de la armonía de esa garantía del amor que necesito y tú me das imprenándome día y noche de tu sonrisa y viendo en esos ojos de sabores como de un alentía fresco inagotable el amor eterno que alivia mis pesadillas de noche de insomnio sabiendo que tú estás a mi lado protegiéndome en el regazo de los abrazos agradables y placenteros de tu amor en un mundo insalvable de desprecio y cobardía te vi y recibí más de ti donde abriste tu corazón en la confianza puesta en mí en noches de almohada compartida de sentimientos profundos siendo lo mejor para potenciar y seriar nuestro compromiso en el cariño mutuo y alberto y alberto y alberto y alberto que pasará presente en los trabajos pasados sin luz y gracia mi deseo siento un dolor profundo tu ausencia no la entiendo sé que te fuiste sin quererlo pero yo quedo como un desierto me duele tanto tu ausencia tanto me duele que mi muerte deseo mas no será mi destino cuando contigo no me veo hay amor que difícil que difícil amor este desaviento y esta calma vacía que tortura que tormento al recordar tus abrazos y tus besos los recuerdos me apabullan y solo deseo estar muerto muerto es mi deseo pues ángel caballero muchas gracias que me ha aparecido por ahí pues mira buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos hoy he cogido el esmovil igual que tú antes bueno mi jardín de ángel caballero las flores de mi jardín tienen nombres de mujeres esas delicadas seres de cara de serafines empezaré por las rosas las de infinitos colores de embriagadores olores y de esas espinas peligrosas tengo del color que quieras blanca rojas amarillas para iglesias o capillas que mis rosas son luneras también tengo violetas con su peculiar olor perdón color destilan pasión y amor son mis flores más completas estas las plantó mi abuela las llamaban pensamientos por eso yo siempre intento que crezcan en su parcela el herriate de la entrada de hortensia tengo un gran mazo al que le echo un buen vistazo y riego de madrugada las tengo de tres colores blancas azules rosas son altivas y orgullosas siempre se creen las mejores dos clases de margaritas las blancas y las amarillas tan alegre y tan sencilla ¿cuáles son tus favoritas? son las del quiero y no quiero las ruletas del amor mas yo utilizo esa flor para adornar mi sombrero que belleza las azucenas que siempre en ese rincón que gozo y que sensación al verlas con luna llena también yo cultivo lirios que adornan la semana santa cuando usa etero canta entre el incienso y los sirios las camellias y las veonias son flores de otros climas que por mucho que las mima no es fácil formar colonias son flores tan delicadas tan bonitas tan vistosas que son bellas mariposas del gran jardín de las hadas erica la flor de retama y salvia la del romero las que adornan los senderos junto a la jara y la grama ¿no os parece curioso que las flores con poderes tengan nombres de mujeres? a mi me parece hermoso ¿quien de las dos fue primero las flores o las mujeres? que son los grandes placeres de Ángel Caballero nos para de sorprender pues para Antonio Rodríguez no ha podido venir pero Ignacio Santos va a leer un poema que nos va a mandar anda ponerme flequillo y algo más bien Juan Antonio Rodríguez dice así pienso que he cometido un florigidio arranqué el color a la masa verde deslucí el trabajo primaveral tan solo por intentar complacerte ahora soy preso de este martirio del que delinque cuando ve que pierde por dejar la natural sin aval desnuda hurtada de flor y a su suerte y todo por suplicar el perdón sin tener conciencia de haber pecado sin saber que tú me lo concedieras hago de mi conciencia una prisión cumplo pena por ti por haber dejado sin color a toda la primavera pues nuestro amigo Juan Salvador yo creo que ya estaba antes yo cuando he llegado estaba ella que pasa ella Conchita Conchita bueno yo traigo un relato corto que he titulado flor de mayo hubo un tiempo donde una madre hermosa inteligente y buena había cuidado a su hijo desde antes de nacer no olvida un precioso dibujo donde extrañamente ella no aparecía al pintar a la familia preguntando al hijo donde estaba ella le contestó que no aparecía pero en su mano pequeña había dibujado una flor que le entregaría un día le llamaba flor de mayo era una flor maravillosa y la madre solía llamarle a su hijo el romántico pero aquella flor se fue marchitando su padre la había enseñado a odiar a la persona que por su corta edad tanto quería la flor se fue convirtiendo en el oscuro puñal de la traición en una tarde sombría lo levantó y con él acabó con la vida de su madre que murió perdonándolo el hijo vivió muchos años jactándose y fanzarroneando ante sus amigos ahora soy capaz de realizar cualquier maldad ahora sí buenas 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 tardes siempre una alegría y un placer igual igual conservador bueno yo como has dicho tú lo breve lo breve bueno siempre lo veces bueno pero he visto que no hay tanta brevedad como yo pensaba y que podía ver entonces yo lo único que traía un poema no dos pero uno quiero romper una lanza porque quiero decirlo porque no es que no es que la flor hablamos de flores sino que es que el amor llegó a mi puerta me ha llamado a mi puerta y hecho un poema entonces quiero quiero leerlo lo que pasa es que lo tengo aquí en el móvil y lo voy a leer bueno para la de flores por supuesto y ahí es el viento que me arrastra luz que alumbra mi camino beso de mis labios flor de entre las flores rosa entre las rosas de mi jardín la más preciada flor la que todas las primaveras se rodea de un collar de espinas para dejar y ver y coronar esa cima de hermosura que es belleza resurgida y te duele tarde y triste solitario invierno vas y vienes trayendo alegrías y penas hasta lo más recóndito de mi corazón esperando que llenes y colmes de alegría ese vacío como las suaves del mar vienes y vas sabiendo que ese amor volverá ahora el poema que yo el poema que yo he visto para este para el canto por supuesto esto es una cosa que yo no esperaba y bueno además la semana que viene está aquí conmigo hola 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 ya en octubre bueno nos veremos muy bien muy bien vamos a ver que yo te regalo una flor y no una flor te regalo una sonrisa una palabra un momento un regalo placentero te regalo una amistad para que perdure en el tiempo te regalo no una flor muchas flores en señal de amor te regalo mis días y sus noches te regalo mis momentos en ellos están mis pensamientos que te hacen presente cada vez que aparece tu nombre estás en mi memoria cuando te pienso te regalo siempre está ahí mi regalo está ahí tu primera sonrisa como tu regalo de aquel instante cuando nuestras miradas chocaron guardando aquel momento que nunca está olvidado hola hola pues nada se me ha pasado que vamos a darle un aplauso a nuestra compañera Paquita que ha vuelto después de mucho tiempo es que antes se me olvidó saludarla porque ella ha estado igual que Teresa son dos almas de aquí en esta tertulia literaria y cuando la he visto matado ella lo sabe es una alegría muy grande porque es buena señal pero se me ha olvidado decir que está aquí Paquita pues continuamos con Carmen Navarrete hola ¿se ve bien? sí muy bien son dos muy pequeñitas mírala que sencilla es la boca cuando crece una flor apareciste como aparece el sol radiante entre las flores despierto y transparente entre las calles no solo sonreías mirándome a los ojos sino que hiciste un giro de tuercas frente a mí hubo un instante donde el calor apareció en la piel de cada uno en aquellos momentos abriste con ternura la palma de tu mano y aquella humilde rosa se quedó para siempre entre mi carne allí solo se oyó la voz del tiempo aunque tan solo sea por saberlo debo dejarle la puerta sin cerrar para que vuelvas pronto a despeinarme dejándome la manta en la cabeza no sé no sé qué flor me habrás traído ni tampoco en qué vaso la pusiste y si el agua llegaba hasta los bordes ni en qué lugar se encuentra todavía el beso que perdimos por la tarde recordamos que hoy vamos así un poquito contra el arco casi porque queremos tomar una copita de vino continuamos con Paco Velázquez mentira tú estás en la playa porque estás más moreno que qué anda sube que no me quieres nada hablando de flores claro hablando de flores dicho a mí se me olvidó coger un es verdad Ramón no hemos cogido la gente que hemos ido a ver pero no pasa nada ahora después el amigo Paco va a leer también el poema de Serafín Galán que no ha podido venir y me dijo que lo iba a leer Paco así que Paco puedes leer el del amigo Serafín y tu poema bueno pues empiezo con el vivo ya de aquí delante que es la finavera está ya yo tenía entendido que era 8 de la tarde pero vamos claramente dado que Galán entra a las 4 a venir la mañana el verano que diga 4 de la mañana yo pensaba que hoy estaba en primavera bueno la vida voy a un bloqueo en la carretera y viene un poco más tarde la vida para dar vida el aire fresco se prende en mi cara reconfortando de besos mis mejillas haciéndome partícipe de la primavera los aromas azar me atrapan seducen mi olfato recreándose en cada miligramos en cada miligramos de polen en cada centímetro de pétalo en cada conjetura de color y dejé de buscar el dorado al encontrar tus versos de la floración o primavera transgresora que en ti se alía para acompañarme o bello voce de luz y color que en mi pupil se acomoda o cántico enamorado aligerando el día de música y cándida sabiduría y de repente surge una flor y su misterio perpetra el infinito y de repente explota el color el olor que me corteja el pedido y yo adquiero los mimbres de un nuevo día y asumo que voy a vivir apacentando las luces del sol mi divertida mirada y su color que logran mis pies caminar y mis serenos ojos sentir oh sentir 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 para vivir sentir sentir para tener sentir para elegir sentir para ser y las almas de la naturaleza suenan en el rocío inquieto en la brisa que delicada te presume y el agua se hace Dios en todo su verdor y ya nada lastima el arroyo que se debate entre la hundear y tomar la tranquilidad del estanque todo agua forcejeando las piedras asomándose al vacío del recodo recibiendo el beso eterno de la sopa acristalándose en sinfonía libre límpida sola absorbiendo la vida para dar vida oh sentir 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 qué regocijo del alma sentir sentir para vivir sentir para tener sentir para elegir sentir para ser y rebotear las luces del amanecer perpetrando el sol dorado hasta yacer en sus extrañas que ya no puede enamorarme que ya puede crear fragancia me asoma me asoma su escondrijo que torpemente lanza luciérnaga al silencio de su orilla bailando reducto incontenido pontea me fascina me seduce y la eterna primavera luce en el escenario con su música la vida para la vida sentir para ser todo mundo toda una vida una flor bueno este es de Serafíngala el lenguaje de las flores de Serafíngala espérate espérate uy pero bueno hostia no te ha aclarado no te ha aclarado por eso me vuelve me vuelve hostia menos mal oye menos mal que no me siente por aquí menos mal que no me siente por aquí hostia no te ha aclarado no te ha aclarado no te ha aclarado bueno ¿quiénes hay? poco pierde la palabra esto estaba perdonado tarde si a papá llega tarde que ronda un año pues perdonadme que me despide toma aire tranquilo bueno muchas gracias a mi amigo Paco que sé que le vale pero te he escuchado subiendo te ha subido de prisa y corriendo ¿no? sí un poquito tranquilo pero bueno ha subido vale dicen que tienen las flores un lenguaje misterioso esotérico y curioso donde nombres y colores tienen distintos valores para expresar sentimientos afectos remordimientos pasión pureza humildad amor simpatía amistad y profundos sentimientos el rojo es pura pasión esa emoción desmedida por la que se da la vida son deseos del corazón que te nubla el corazón amor incondicional que de forma natural te consume y desespera pero de una u otra manera te hace sentir especial el blanco siempre es pureza paz, inocencia, humildad elegancia, honestidad calma, armonía, belleza virginidad y nobleza un rango de blancas rosas que la convirtió en esposa cuando lo llevó al altar el día que se fue a calzar para lucirlo orgullosa ¿y las flores amarillas? ¿nos traerán mala suerte? ¿son símbolos de la muerte? ¿de peleas, de vencillas de celos y pesadillas? pero hay otra teoría que dice que es energía vitalidad, juventud inteligencia, salud y el triunfo de la alegría las flores azules son misteriosas, enigmáticas sentimentales, dramáticas son cariño, comprensión y sutil declaración de apoyo a ese ser querido que se encuentra deprimido pasando malos momentos para decirle lo siento que nunca jamás te olvido dejo de hablar de colores que no quiero ser pesado quizás me haya pasado de tanto hablar de las flores sin mencionar sus olores sus mezclas combinaciones que definen situaciones por las que pasa la vida esas que curan heridas o refuerzan relaciones para decirte de quiero yo no te regalo flores ni me fijo en los colores solo soy un caballero que es de tu amor prisionero que demuestra día a día ser tu leal compañía alguien que te va a escuchar que siempre se va a admirar y te escribe poesías perdona pero ha sido muy complicado pues nada estupendo seguimos Eugenio Eugenio Barriga no ha creído nada Eugenio pues Luis Barriga Buenas tardes Hola Buenas Buenas Me alegro muchísimo Igualmente Es una maravilla Y ya con el nivel que habéis puesto ya esto está difícil Yo es una simple carta lo que voy a leer Te regalo una flor una carta Querida amiga me piden que te regale una flor y sabes que soy incapaz de deshojar una margarita desde que te conozco ni pensar en herir un árbol una rama una hoja ni siquiera un tallito que contenga tan precioso regalo así que me hallo aquí junto a las flores que me regalaste hace unos años en aquel caluroso viaje cuando nos conocimos en la plaza de Correo en ese cádiz de mi alma Te comento que nuestro geranio siempre se encuentra florecido no termino de comprender como a pesar de encontrarme en esta tierra fría y lluviosa del norte él sigue con su eterna primavera no me cabe la menor duda que embrujado sigue empeñado en recordarme cada momento que pasamos juntos agradezco a esta humilde planta su gracia cómplice para que pudiéramos compartir miradas risas, confidencias y nuestros dedos acariciaran los pétalos incipientes de aquellas flores que perfumaban la habitación antes de cerrar el sobre realizo un deseo ya convertido en ritual abrazo con dulzura la planta con este humilde papel de escritura y lo introduzco en la envoltura viajera con el deseo de que llegue el perfume hasta vuestro corazón se despide con todas las primaveras venideras tu amigo Luis pues nada y vamos a terminar pero bueno aquí nuestro compañero quería recitar algo pero breve no, no lo que tú quieras te estoy dando la tu sabiduría yo iba a cantar las rosas de Martín bueno si es una coplita venga pero ya venga vamos venga no pasa nada tú sabes lo que pasa es que tenemos prisa porque queremos tomarnos una copita y por eso es la venga pero escuchamos aquí ¿cómo te llamas? Joaquín Núñez buenas tardes señores muy buenas tardes bueno pues yo no he traído tengo dos libros de poesía pero no he traído ninguna y me las sé casi todas de demonios pero vamos pero como se trata de la rosa pues he pintado dos cuadros en vez de Marcena uno que va la mujer a caballo que romanta a Córdoba y otro que es la rosa que es una mujer y es jardinero y la fuente y aquella mujer y aquella mujer iba a darle charla allí al jardinero y ya que ellos no se la han enamorado de ella pero a la orilla de la fuente pasa un señorito que está a caballo y le quita al jardinero la rosa o sea que dice y era un jamí sonriente y era una tranquila fuente y era una tranquila fuente de cristal y era a su borde a su mar una rosa inmaculada una rosa inmaculada en un rosa y era un pobre jardinero que cuidaba que cuidaba con el mero del vergen y era la rosa un tesoro de más quilates que el oro de más quilates de más quilates que el oro y a la orilla de la fuente un caballero llegó y a la rosa dulcemente de su tallo de su tallo se paró era no tardinero que no estaba en el rosa cantaba así prañidero receloso receloso de su mar rosa la más delicada que con mis manos cuidada siempre fue rosa la más extendida la más fragante y puría quien te miente que te ama con fe con ternura igual quien te ha cortado de la rama que no está que no está generosa que no está 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 con la intervención de Joaquín vamos a terminar la tertulia ya sabéis que me traigo el último número de la revista que he dicho antes y bueno lo vais cogiendo por favor con prioridad lo que habéis publicado en la misma vamos a ver aquí yo te aprecio a nada a nada no 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 no